Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 312, fracción 11 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, procedo a dar declaración de la validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría de votos a la planilla ganadora y a los ciudadanos Mateo Hernández López, Xochitl Díaz González, Giovanni Alejandro Villegas Mendoza, Jessica Cid Bachorro, Javier Avelino Alcántara, Rosario Campos Valencia, José Miguel Orea García, Erika Adriana Huesca Romero, Roberto Mauricio Rebollar Mier, Vania Palacios Tapia, Rubén Rodríguez Román, Graciela Sánchez Evangelista, Rodolfo García Fernández, Alma Yanet Pérez Velázquez, Juan Alberto Sánchez Valencia, Alicia Vera Notario, Javier Vázquez Sánchez, Leticia Carmen Dorante de la Ruz, Julián Román Calvario y María de Lourdes Silva Soto. Bueno, estoy listo de la manera más atenta, pase el ciudadano Mateo Hernández López a recibir precisamente la constancia a firmar y que se le entregue la constancia de mayoría precisamente y validez de la elección de ayuntamiento, por favor. ¿Se le entrega primero a él? No, porque se le entrega. Listo. Bueno, entonces, este, hago la entrega del documento de Hacienda. Gracias en la declaratoria de validez oficial precisamente de mayoría, especialmente a la playa ganadora en representación precisamente de su ciudadano Mateo Hernández López. Llega la constancia. Aplausos. 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 Gracias. ¿Se la enseñó? 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 No, no sé por qué no me dieron indicaciones de hacer el sello, pero se la enseñó. ¿Pero qué? Por eso le pruebo. ¿Se la enseñó? ¿Se la enseñó? Bueno, para continuar. ¿Van a hacer así? Sí, ya se la enseñó. Sí, por favor. Muy buenos días, señores y señores integrantes del Consejo Municipal. Bienvenidos a la renovación de la sesión permanente con fecha 6 de junio de 2024 del Consejo Municipal Electoral del municipio de Tecamachaco, perteneciente al Distrito Electoral Uninominal 15, concaversa en Tecamachaco del Estado de Puebla. Solicito a la señora secretaria que certifique la hora de renovación de esta sesión y verifique si existe cuoron legal para sesionar. Con fundamento lo dispuesto por el artículo 138, fracción 2 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Se certifica que siendo las 10 horas con 51 minutos se reanuda la sesión permanente de cómputo final de este Consejo Municipal Electoral de fecha 5 de ayer de 2024. De igual forma, le comunico que se encuentran presentes 12 de 16 integrantes del Consejo Municipal con lo que existe cuoron legal para su realización. Conforme a lo dispuesto por los artículos 23, párrafos 2, 3 y 26, primer párrafo de reglamento de sesiones de los consejos electorales del Instituto Electoral del Estado, proceda a declarar reinstalada la sesión permanente del cómputo final del Consejo Municipal Electoral del municipio de Tecamachaco, perteneciente al Distrito Electoral Uninominal 15, concaversa en Tecamachaco del Estado de Puebla de fecha 5 de junio de 2024. Sirva, señora secretaria, a continuar con el desarrollo de la sesión. Solito a la señora secretaria que realice la publicación en el exterior del Consejo Municipal Electoral los resultados de la elección. Entonces, se procede a... vamos a pegar precisamente el cartel de los resultados. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.